miren qué belleza y pues si la tornamos al otro lado se tornan así de otros colores y tos también hola hola queridísimos amigos cómo están sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a el mundo del isi este día vamos a estar trasplantando a esta preciosa calatea esta calatea triostar o la tricolor también conocida como maranta esta planta es preciosa y muy bella tiene una gran variedad de colores y como pueden observar ya necesita una maceta mucho más grande mucho más amplia para que ella pueda seguir creciendo así es de que ya sin nada más que decir acompáñenme a trasplantar a esta preciosa planta y pues empecemos lo primero que estaremos haciendo es vamos a tratar la manera de sacar esta planta de aquí de esta maceta y vamos a tratar de sacarla porque ya está súper grande pero tampoco quiero dañarla no sé cómo voy a hacer vamos a cantar la voy a buscar algo para ponerla miren la que preciosa es miren y qué gigante miren qué belleza esta planta miren y le encanta estar en la sombra o en sol parcial que no le pegue el sol directo ya que si le pega el sol el sol directo podría llegar a quemar la planta y pues trato la manera de pasarle un poquito de agua con un pulverizador todos los días y el riego que yo le doy es cada dos días para que no se sequen las puntas de su hoja porque ella es bastante estricta con el riego le gusta mantenerse húmeda pero sin encharcamiento así es de que podríamos ponerle un platito en la parte de abajo para que retenga un poquito el agua ahorita que está haciendo bastante sol y pues quien no está lloviendo que hay bastante sequía podríamos ponerle un platito y tratar de controlar la cantidad de agua que estaríamos poniéndole voy a tratar de meter mis manos y manipularla un poquito y vamos a sacarla de aquí vamos a ver cómo la sacamos sin dañar la planta porque vamos a sacarla de aquí ya gracias a dios ya la sacamos y ahora que la tenemos aquí vamos a empezar a ponerle el sustrato voy a tratar de de arreglarla un poquito bueno amigos ahora que ya tenemos a nuestra plantita en su nueva maceta a esta preciosa calatea triostar vamos a estarle poniendo un sustrato rico en nutrientes con humus de lombriz tierra de hojas perlitas y también el pigmus que le ayuda para retener un poquito la humedad esta planta la compré por un precio mucho más bajo del precio regular por el simple motivo de que ya tenía sus hojas bastante dañaditas pero créanme que cuando yo la compré esta planta no estaba así y cuáles son los cuidados adecuados que yo le estoy brindando a esta planta esta planta yo trato de regarla cada dos días cada dos días y paso todos los días con un pulverizador porque a ella le gusta mantener sus hojitas húmedas entonces si les plagiamos con un poquito de agua entonces sus hojitas se van a mantener humectadas y pues no se van a secar de las puntas porque como a ella le encanta la humedad así evitamos de que las puntas se sequen o que las hojas se sequen por completo a esta planta cuando hablamos de que le gusta el agua tenemos que recordar de que a ella le gusta el agua pero no le gusta estar encharcada por lo tanto tenemos que usar un sustrato que sea drenante pero que mantenga la humedad para que ella se pueda mantener así con estas hojitas bellas y coloridas y brillosas entonces vamos a seguir colocándole por acá el sustrato hasta llenarla por completo vamos a ver si podemos pasar un poquito de este sustrato para acá y pues esta planta es genial para ponerla dentro de casa y que ilumine nuestro hogar que puedas darle color si es que tienes espacios grandes o pequeños te hace ver como con mucho más estilo mucho más bello tu hogar esta planta es preciosa creo que vamos a necesitar mucho más sustrato para esta planta ya que es bastante amplia y esta planta es bastante fácil de reproducir chicos créanme cuando les digo al otro lado de mi casa tengo plantas de interior y la tengo que le he sacado un pedacito y fácilmente de aquí podríamos sacar unas cuantas plantas y ponerlas ya en otras nuevas macetas pero a mí me gusta verla así tal cual está pues quiero verla que se siga creciendo en colonias así como está ella de bonita para seguirla viendo crecer y pues me siento orgullosa de los resultados de la manera en como ella se nos ha puesto como ella se nos ha crecido y pues yo sé que aún se nos va a poner mucho más bella verdad porque cuando traía estas hojitas tañaditas lo único que yo hice fue cortarle las puntitas y eso fue todo y nada más que estarla pulverizando todos los días como hago con otras que tengo por ahí eso es lo que hago para que sus hojitas no se sequen y pues se mantengan hidratadas pues ya creo que sí pues ya creo que sí quedó miren creo que ya miren mis manos están llenas de tierra y es que anoche llovió y yo preparé ayer el sustrato y lo dejé afuera y se me mojó entonces por eso está húmedo pero no pasa nada igual a ella le encanta estar así y como no tocamos sus raícitas ni nada pues le va a ir súper bien vamos a pasar un poquito más de tierra para acá así y pues aquí se nos metía todo el sustrato ahora vamos a poner un poquito de agua para mantenerla hidratada porque hoy hemos esperado para hacer el video bueno pues amigos miren estas son las botellitas bueno tengo otras pero esas las tengo allá en el otro lado por cada lugar donde tengo este tipo de plantas yo tengo una botellita que es con la que yo paso echándole un poquitito de agua así todos los días y esto es lo que yo hago miren así para que ellas se mantengan húmedas lo que son sus hojitas y pues no se nos sequen así y pues esta planta créanme que yo no la tengo dentro de casa la tengo aquí afuera pero la pongo en un lugar donde no le pega tanto el sol pero sí le da el sorplecito parcial porque está debajo de un árbol y eso es la que me las cubre de el sol directo miren ahora vamos a ver como ellas se nos crece y se nos va a poner mucho más preciosa y aunque aquí ustedes pueden ver que aún aquí tiene algunas hojitas que están media sequitas pero eso son de las hojas antiguas y no pasa nada amigos no pasa nada ahora lo único que estaremos haciendo pues es esto regarlas así y esperar a que ella siga creciendo para cambiarla otra vez de maceta miren ahora que como anoche llovió entonces hoy no le vamos a dar riego al sustrato vamos a esperar hasta mañana yo la riego cada dos días o un día sí o un día no dependiendo en cómo esté el clima y pues nada amigos estas plantas son bien sencillitos de cuidar y pues como les digo no necesitan de nada más que un un buen sustrato y riego cada que ella lo necesite miren qué belleza y pues si la tornamos al otro lado se tornan así de otros colorecitos también miren qué belleza vamos a voltear esta hojita para que puedan verla así tal cual está qué belleza bueno pues amigos los invito a suscribirse si es que no lo han hecho suscríbanse por favor déjenme ese super like para que youtube nos siga recomendando y pues podamos llegar a un público mucho más grande gracias por brindarme este apoyo por todo lo que hacen por estos bellos comentarios por estar siempre aquí dedicándome un rato de su tiempo Dios los bendiga y nos vemos hasta un próximo video bendiciones nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.